Si yo digo sit down y luego digo have a sit, ¿estoy diciendo la misma palabra? Sit down y luego have a sit, ¿esa palabra sit es la misma? No, no es la misma. Ya te lo voy a explicar. Primero que todo debemos aclarar esto de que la palabra sit significa sentarse. Hay diferentes maneras de decirlo. Vamos a mirar cómo nos lo ofrece Google, qué es lo que Google nos ofrece y les voy a contar a ustedes la diferencia entre sit, entre sit down, entre lay down y demás. Así que quédate aquí y antes de comenzar te recuerdo que este es el canal de los verbos. Suscríbete a este canal para aprender todos los verbos, sus diferencias, cómo se usan y demás. Y descárgate esta aplicación en el primer comentario. Te dejo el enlace de descarga para que hagas el curso completo desde cero y gratis. Bien, entonces vamos a mirar aquí rápidamente qué nos ofrece Google. Cuando tú pones la palabra sit, solamente sit, Google nos ofrece tres traducciones. Nos ofrece la siguiente, nos ofrece sit, que es sentarse, esta de acá. Nos ofrece la famosísima sit down, que es la que nosotros seguramente hemos escuchado en el colegio. Sit down, siéntate. Tenemos sit oneself, sit oneself, que esto también significa siéntate. Y tenemos por aquí abajo la palabra sit, que es la palabra que yo les mencioné hace un momento. También Google nos está diciendo aquí que cuando queremos decir sentar, sentar, también Google nos está diciendo aquí la palabra lay down, esta de acá. Entonces, vamos por partes. Voy a explicarle a ustedes rápidamente cuál es la diferencia entre sit, este de aquí, y sit down. Sit down, sit down se utiliza más cuando tú das como una orden. Estás en un contexto académico, en un aula de clases, estás en una sala de, no sé, de juntas, en una reunión, y ustedes dicen sit down, sit down. Es de manera muy informal, es de manera muy informal decir sit down, siéntate, por favor, sit down, please, siéntate, por favor. Es de una manera muy informal de decirlo. Cuando digo manera informal, me refiero a que estamos hablando en contextos, por ejemplo, en el colegio, tú dices sit down, please, le estás diciendo a los muchachos que se sienten, por favor, de manera informal. Si estás en la universidad, siéntense, por favor. Y se puede decir solamente sit, pero decir solamente sit, este de aquí, sit, es como más una orden, es como siéntese, ya, siéntese, sit. Por eso es que esta palabra de acá, nosotros la usamos cuando estamos entrenando, por ejemplo, a un perro, y la orden es sit, sit, para que el perro se siente. Es más una orden, pero es más brusca, más siéntese, siéntese, sit down, siéntese, por favor, siéntese, de manera informal. Y entonces aquí es donde aparece el have a sit, póngale cuidado a la pantalla rápidamente, este que tengo por aquí, have a sit. Voy a anotarlo aquí en pantalla rápidamente para que sepas a lo que me refiero, have a sit. Primero, debes tener en cuenta que no puedes confundir esta palabra, este sit, no la puedes confundir con la palabra sit. Este de aquí es el verbo que estamos hablando hoy, sit, este es el verbo. Mientras que esto de acá, sit, es asiento, asiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo have a sit, estoy diciendo toma asiento, por favor, have a sit, toma asiento. Mientras que sit down, este de acá, sit down, esto ya es siéntate. Por eso les decía a ustedes, chicos, que este de aquí, sit down, siéntate, es informal, mientras que este de aquí, have a sit, es formal. ¿Listo? Este have de acá, cuando queremos decir toma asiento, ustedes de pronto se están preguntando, bueno, pero, ¿por qué significa toma asiento, si luego have no significa tener? Sí. Todo eso, chicos, todo eso lo vemos en la aplicación, en el curso gratis. Descárgatela en el primer comentario, te dejo el enlace. Todo eso te lo explico, el uso de have, cómo se puede reemplazar por take y demás. ¿Listo? De momento, quédate con esto. Have a sit, toma asiento, por favor, have a sit, please. Welcome, welcome to my office, welcome to this industry, welcome to this enterprise. Have a sit, please. Bienvenido a la industria, bienvenido a esta empresa, siéntate, por favor. ¿Cierto? Have a sit, please. Sit down, más formal. Hey, hey, guys, please, sit down, sit down. Hey, chicos, por favor, siéntense. Pay attention to what I'm going to say, sit down. Pongan atención a lo que voy a decir, siéntense, por favor. ¿Listo? Bien. Ahora, Google también nos ofrece una traducción que está por acá, que es la palabra, la palabra sit oneself. Esta de aquí, yo la verdad no la quiero dejar pasar desapercibida, sit oneself. Pónganle cuidado que aquí está la palabra sit, miren, fíjense, fíjense bien la forma de deletrearlo, sit, aquí. Y fíjense que aquí también está sit, con el verbo sit oneself. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto, chicos? ¿A qué nos referimos con sit oneself cuando queremos decir sentarse? Imagina que estás en un contexto de, estás en un contexto como de pronto el psicólogo. Estás en una terapia y el psicólogo te dice, mira, ¿sabes? Lo que tú tienes que hacer es sentarte, reflexionar en lo que estás haciendo. Siéntate y piensa cuáles son los pros, los contras. Ahora, siéntate y hazlo. Mira, ¿sabes qué? Una buena idea, vete para el mirador más lejano de tu ciudad, la parte más alta, y siéntate y mira la ciudad. ¿Sí? Ese sit oneself es como siéntate tú solo, siéntate solo, siéntate en compañía de tu soledad. Me hago entender. Para que me entiendan un poco más de la idea, les voy a mostrar a ustedes esta imagen que está por acá, sit yourself. Aquí, miren. Fíjense que yo aquí coloqué en el buscador de Google, busqué sit yourself. ¿Sí? Sit yourself, que esto es como siéntate. Y miren las imágenes que me da. Miren, sit. Sit yourself. Siéntate, siéntate solo, siéntate allá, reflexiona sobre la vida y demás. ¿Vale? Aquí también está este guitarrista, mírenlo. Acá, sit. Y se dan cuenta que está como solo tocando la guitarra, porque eso es lo que quiere decir, o el contexto de lo que quiere decir sit yourself. ¿Vale? Se puede de las dos maneras, pero no lo confundas porque la pronunciación es la misma. Pronunciación es la misma. Ahora, les voy a contar un error que de verdad es muy frecuente y es como decimos, y piénsalo tú, piénsalo. Y si lo puedes dejar en los comentarios sería genial. ¿Cómo dices estoy sentado en el parque o estoy sentado en el tren? Estoy sentado en la estación del tren. Estoy sentado en el bosque. ¿Cómo dices eso? Porque seguramente tú dices, tú puedes decir I am sit down. Póngale cuidado, póngale cuidado porque este es un error. Aprovecho para pedirte de verdad, descárgate la aplicación. Primer comentario, está el enlace. Apuesto a que tú estás pensando en esto, ponle cuidado. Apuesto a que estás pensando en I am sit down. I am sit down. Queriendo decir que estás sentado. I am sit down. Estoy sentado. La verdad es que no. Esto no. No es. Cuando tú quieres decir que estás sentado, tú vas a decir I am sitting. Y aquí ya pones lo que quieres decir. I am sitting. Por ejemplo, si quieres decir que estás sentado en el bosque, tú dices in the forest. In the forest. Or if you want to say in the park. In the park. ¿Sí? Estoy sentado en el parque. I am sitting in the park. Estoy sentado en el bosque. I am sitting in the forest. ¿Sí? ¿Útil para qué? ¿Para qué nos sirve? Pues para decir, por ejemplo, oye, pero qué, ¿cómo hago para identificarte? Quiero conocerte, pero yo voy a ir, nos vamos a encontrar en el centro comercial. ¿Qué? ¿Cómo hago para encontrarte? Y tú dices, no, no te preocupes, tú llegas allá y yo voy a estar sentado o estoy sentado al frente de la cafetería, por ejemplo. I am sitting in front of the cafeteria or of the coffee shop. ¿Sí? ¿Comprendes lo que funciona? ¿Cómo se dice, sí, la diferencia? Espero que sí. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame el pulgar arriba, déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Compártelo en tus redes sociales para que más gente descubra el canal de los verbos. Y suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas los demás verbos aquí en el canal. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.